El Ejército Rojo en otra de sus horas más gloriosas. 27 de enero de 1945 El glorioso Ejército Rojo libera el mayor campo de concentración creado por los nazis. En el lugar del horror. Auschwitz. Gloria al soldado libertador. El 27 de enero de 1945 Jacob Vincenco, soldado del Ejército Rojo, abre de par en par la puerta con el letrero Arbeid, March, Frey y descubre el horror. En la sombra advertí una presencia. Se arrastraba en el barro ante mí. Se dio una vuelta y apareció el blanco de unos cofos enormes dilatados. Callamos, desde lejos nos llegaba el eco amortiguado de las explosiones. De los dos solo yo sabía que eran los disparos de la artillería alemana que se retiraba. Pensé en un espectro lurencillo estaba herido incluso muerto. No estaba soñando estaba ante un muerto viviente. Detrás de él detrás de la niebla oscura incluí decenas de otros fantasmas. Huesos móviles unidos por una piel seca y envejecida. El aire era irrespirable una mezcla de carne quemada y excrementos. Nos cogió de sorpresa el miedo a contagiarnos la tentación de escapar. No sabía dónde me encontraba. Un compañero me dijo que estábamos en Auschwitz. Avanzamos sin decir una palabra. Yakov Vincenkov llegó al campo de exterminio por la división de infantería número 322 frente ucraniano. Tenía 19 años. 20 meses antes había sido herido en la batalla de Kust. El 24 de enero del 2005, 60 años después, Yakov Vincenkov, en la mesa de la sede del Comité de los Veteranos de Guerra, en el centro de Moscú, pondó lo que anteriormente leyeron. Encima de él los retratos de Mars Lenin Stalin. Cuando entramos en el campo, quedaban 17.000 prisioneros. Gloria al soldado libertaduo. Gracias por ver el video.